buenos días espero que se encuentren bien amigos como ustedes comentaron de que querían ver vídeos de lo que sea que hiciéramos o lo que hacíamos día a día verdad sarita bueno pues a me mudé amigos hace dos días que nos mudamos dos días con hoy y pues nada buenos días que vas a decirle a los suscriptores buenos días antes que todo es que entraron unas moscas acá y quiero sacarlo bueno nenita saludos a todos bendiciones para cada uno de ustedes donde quieran que nos estén viendo como dice pues aquí la patrona es la octava vez que nos estamos mudando bueno yo octava vez pero tú tercera vez no segunda vez segunda vez porque tú me buscas hacer otro apartamento y de ahí ahora este ahí es que lo que estaba más caro amigos y no no me daba la verdad los chacales ya no sueltan el dinero sus chacales de la calle ya no sueltan el dinero ya sueltan poquito te decía entonces estoy en un nuevo nueva nueva casa la verdad se acomodaron las cosas ayer sarita todo lo hizo va y con dos muchachos que ayudaron a traer todo esto y pues nada son que las 11 ya de la mañana voy a desayunar es que estará tuvo un inconveniente cuéntanos del story time que se entere la gente que te pasó robaron a doña sarah va a ser el título es que dice que como yo a veces recibo verdad dinero de calvin en mi cuenta y pues los chacales y pues tenía yo una pues una cierta cantidad que no está tan ni tan elevada ni tampoco pero entonces aquí pues donde vamos voy a conseguir eso y como yo tengo una hija de 22 años y ya tiene el número de mi tarjeta y me dice que quiso comprar una una recarga de diez que para poner un internet en su teléfono y me dice que no tenía ni un centavo me puse un poquito en qué pensar porque la tarjeta ya no la perdí pero la fui a reportar el día lunes se bloquearon esa tarjeta ajá entonces el dinero estaba ahí obvio entonces para que me dijera que no tenía ni un centavo me fui al banco y cuando llego a la caja le digo yo al muchacho le digo yo voy a retirar tanto ajá vaya me dice y cuando me imprime la boleta me dice no tenés ni un centavo sentí que se me paró con el corazón juraron en el canso sí señor pues yo no sé qué cara puse y le dije yo cómo va a hacer eso si yo ya reporté la tarjeta bloqueada o sea perdida que me la bloquearon y me dice pues paguemos un quetzal para ver si realmente no tenés tuve que pagar un quetzal ajá y resulta que así ahí estaba sí porque me asustó que imagínense pues a veces uno paga su deuda o lo que uno consume porque sabe uno que ya lo consumí me la gasté o me la comí pero un dinero que uno no se la vaya a gastar y para que empiece a pagar uno entonces uno pues no es justo verdad eso fue lo que yo pensé en el momento que me dijeron en ventanilla del banco que no tenía ni un centavo qué voy a hacer yo dónde voy a conseguir eso señor dije yo me voy a ir a trabajar gracias fría 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 hasta de noche dije yo en una esquina vendiendo tacos o algo como me dijo el Manuel aquí está tu esquina me dijo porjura pero lo bueno de que pues sí ahí está el dinero ahí está bendito Dios lo que hice ven a mi dinero retirarlo de una vez porque Jesús María yo perdón de amigos de dónde aquí está muy fregada la situación ajá y pues así es donde nosotros nos mantenemos cuando no vamos a viajar cuando no vamos a grabar los casos ay sí así nos mantenemos bueno yo encerrada voy a hacer la verdad hace pues el almuerzo y ya voy a hacer mandados por ejemplo hoy me toca ir a ir a solicitar wifi ajá el cable internet pues amigos y a recoger un dinero también un depósito que habíamos entregado de la otra casa y entonces pues esperamos que nos devuelva ese dinero porque lo necesitamos de inmediato sí para ir a grabar casos ay sí amigo porque pues necesitamos salir mañana eso estábamos diciendo no tenemos casos nuevos y se me quemó que hiciste no 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 le puse pues ayer hizo Sara pollo asado no puedo comer de todo amigos porque como saben pues me hice la una cirugía y ay no 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 que no puede comer mucha grasa exacto entonces entonces pasa la manera de pues de darle cosas que no tenga grasa porque la amiga no mucho de frijoles ajá si come pues muy poco que cosa yo ajá decía yo ¿de qué estás hablando? de frijoles jura ajá esto vas a cocinar hoy sí esto voy a cocinar hoy a ver ¿cómo se llama este frijol? acá nosotros le llamamos este frijol verde está ahorita de cosecha acá de temporada sí está de temporada aquí nosotros en nuestro idioma le llamamos nun dialecto sí en mi dialecto se llama nun pero así en español pues muchos lo conocen como piloy piloy ajá este es el mentado piloy ese es muy rico enrecadito con carne de coche o o lo coces y lo secas con cebolla y lo ches en talloyos con ay que rico en talloyos como pupusas amigos dénse una idea como pupusa y pero nosotros lo que hacemos le echamos lo que es la pepita molida ajá entonces sale muy rico eso se vende sí se vende ¿cuánto te cuesta la libra? a esto me cuesta más de un dólar ¿cuánto? estos días que sales me gustó porque recordate que el dólar un dólar solo cuesta como 7.50 ajá rara ves que está 8 ajá esto me gustó 10 y como solo es para ella y si mucho le voy a dar en su plato como ese tanto ay como te atreves mejor dame chile ahí está el desayuno mire salcita vaya salcita que rico con un huevo en torta es un huevo ay que rico a nosotros nos encanta el picante bastante pero yo yo soy bastante de comer picante y que andas cocinando ay calentando mi espagueti recalentando muñeca porque no voy a tirar esto no se me reventó mi jura que andabas entaconado no me daba cuenta pero le haces de adentro jesús no se me miran las piernas en mi bebé mamá yo siento que se me sube ¿cuál? el forro de adentro yo siento que se me sube no no todo bien todo bien de repente se me notan todo ahí las magas pues vas a estar enamorando a todos los suscriptores y a las suscriptoras que son linchas 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 como silencios no entiendo eso linchas es lesbiana yo no sé amigos si tengo público que sean mujeres lesbianas comente porque chicas trans pocas gays si bastante y me odian y pero no sé si hay lesbianas entre los suscriptores es que Sara pronto se va a declarar ¿qué es esto? son vitaminas pura que te vitaminas no son mías amigos es de Sara como que me mantengo más entonces si yo las mantengo en mi casa no las tomas no me las tomo ahí se quedan entonces los llevo cuando vamos con el Edmonda y andan tomando su pastilla la mujer la subida por eso tengo lo que tengo es que anda bien maldita pues en otros países me he dado cuenta de que le dicen tiene otro nombre la licha acá en Guate le llaman licha pero en otro país no sé yo ayer vi un tiktok aquí vamos a calentar un pedazo de pollo pollo quemado que la señora dejó ahí pero yo yo no tuve la culpa igual ella tuvo la culpa bueno así porque la llamenda va necesitando sus manos porque vamos a ¿qué estamos haciendo? a clasificar ropa que ella ya no utiliza y dijo la voy a regalar y pues una parte le voy a dar las pequeñas para mi hermanita y yo me fui y se me olvidó el pollo que estaba encima de la parrilla cuando a la hora me acordé todo ahumado quedó el pobre pollo no pero no está tan quemado ahí está bien bien dorado oscura por la que le quitas es el pellejo como dijo como decía un don a mi me gusta quemado no sé lo que no sabe cocinar curtido y para qué hace su mamá que me hace pues nada es proteína chula es rico no sé si lo que ha sido la verdad es que amigo la refri se nos descompuso vean todo lo que tengo adentro no me bufen tengo muchas cosas bueno la refri está buena pero por dentro digo yo mostrar todos los alimentos que tenemos está bienísimo por fuera se ve pero bonito la refri como chiqui por dentro está vacía igual que mi corazón que no tiene dueño mi corazón cuando fuimos a esa casa en donde fuimos a probar los dos meses es muy feo la entrada es que amigos es que nosotros estábamos viviendo en una casa de dos niveles cierto y pues como todo esto pues eso es mío no alquilo apartamento equipado entonces les costó subir esto y luego de regreso les costó bajar entonces recibió golpes y no sé qué más y pues hay que mandar arreglar imagínense nos costó más bajarla cuando subieron la refri eran cuatro personas hasta me cortó un metal que carga atrás pobre mujer todo lo que ha sufrido he recibido violencia doméstica santo dios cómo te atreves qué te iba a decir no se va a dar de luz amigos para las fotos para mostrar los resultados de la circo recuerden que tengo página azul en instagram pueden seguirme por cierto ahí va a aparecer mi usuario de instagram qué pasa vamos a ver les voy a mostrar la casa por fuera ay amigos soy vecina de la loca soy vecina de la zara quién diría no me metí entre por ahí por ahí no vamos a ir el nombre porque sabemos que hay personas que que son que nos conocen verdad ella solo sabe que soy vecina de ella solo pero no no le he enseñado más o menos en dónde está mi cejo es cierto pero yo no sé dónde vive la desgraciada dice que pasé enfrente de su casa cuando pasó el carro de mudanza pero pero díganos qué les parece en dónde estamos no les parece bonito en la casa está muy bonita la casa no se va a cerrar la puerta porque chipilín no vean amigos se alquila esta casa ojalá fuera todo completo amigos pero solo son cuartitos va que sí una y una una y una ay a dónde vas regresa no vení aquí estás ayudando con tu chucho ay amigos ustedes ya la mayoría saben que a mí me da miedo los perros qué rico huele tu pollo por qué tanto se quemó y por qué hay tantas moscas saben tal es porque como chapearon y qué hay que hacer ahí chapearon entonces fueron sacudiendo las mosquitas y entonces qué vamos a hacer pues nada yo comemos sí hay mi licuado de eso ya me voy a cerrar la puerta qué es lo que compraste hasta ayer mostrase animalitos ah no cuánto te costó cinco quetzales muy temprano me fui ayer a Barrera a limpiar la casa que pues la que dejamos y pues tuve que ir a entregar las llaves de la casa y pues resulta que en una banqueta encontré a una persona que dice no es de acá que viene de otro otro municipio porque viene de Petén me dijo es un don y pues me llamó la atención lo que estaba haciendo su manualidad no vayan a pensar que es de plástico nada es es una planta por decirle va ajá nosotros la llamamos acá como como es que se llama eso no estoy así ay no me acuerdo pero estos son como esperanza si pero los palitos por ahí los buscó la hoja pues igual por ahí las buscó pero esto es pintaguña que si tenía sus dos frascos de pintaguña color negro y rojito pero bien bonito dice que para ganarse la vida para ganar su comida que me dijo que lo ayudara me costó cinco quetzales pues a mí me gustó amigos tenía dos alitas pero como yo andaba para arriba y para abajo se me cayó la otra alita pero aquí está a mí me gustó y otra de las cosas es mejor que las personas hagan esto trabajen honradamente y si se les puede ayudar amigos pues se les puede ayudar yo pues me nació de mi corazón ayudarlo a comprar uno y después de que yo compré esto empezaron a comprar otras personas fuera que tienes buena marca ajá y pues está bonito mi adorno a ver cuando se seca mi mi esperanza ay sí tengo la esperanza de encontrar un amor con ay no la mujer son mentiras a mí me gusta mande sus solicitudes soltera soltera pero con hijos amigos ay sí con Aileen bien empaquetado ya la señora con Aileen quieren acompañarme con Aileen ay pues pensábamos traer el mundo cuando estábamos en la otra casa ahora sí no sabemos porque el lugar donde estoy sí es pequeñito ¿dónde lo vamos a poner? ¿dónde van a dormir? porque el cuarto está por allá mi cuarto está por allá pero no no hay espacio para ellos vaya vean el pollo quemado de la señora quemado pero rico jura luego rodita mitad mitad sí amigos mira se me quema muy grande un poquito creo que no puedo o este pues este es pequeño jura si está igual no madre a ver si está quemada jura pero nosotros la vamos a comer eso no es problema ay claro eso no es problema porque imagínense hay muchas personas que no tienen comida hoy y nosotros y lo sabemos más nosotras que llegamos a ver imagínense chubito si estuviera acá no desperdicia nada ahí está tu salsa y chile tu chile las tortillas pues recuerden amigos que si quieren apoyar a Edmundo a los niños como saben el último video que subí de Edmundo fue donde el niño pedía piñata y su pastel porque pues les encanta y si quieren que vayamos a cocinar recuerden comunicarse porque acuérdense que ya pasó el día de los niños y yo me acordé por los niños de Edmundo le dije yo que si podíamos ir y vanles no sé porque acá hay piñatillas así chiquitillas en serio si así de ese tamaño como para meterle una bolsita de dulce algo manía unos chicles solo para para ellos para ellos tres ay son tres si son tres no ves entonces para darle alguna algo de alegría niñito porque ese es lo que pide su pelota y su ¿qué? su piñata es lo que pide tanto entonces pero de repente primeramente Dios que vayamos en esos días nos vamos a organizar acá con el al respecto del del dinero porque no podemos ir igual sin dinero ¿verdad? todo es con dinero que está por desayuno por café pues la mía me voy a servir acá pues era lo que yo decía ay si amigas porque cada vez que vamos y esta vez yo creo que salió en el video que subiste si amigos entonces pues ya saben el número de whatsapp es para que ustedes se comuniquen si quieren ayudar a algún caso y pues con mucho gusto vamos a estar respondiendo llámen o escriban eh ¿qué más? nada 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 ¿qué pasó? una muñeca ¿lo que no puede faltar? el chile po poquito entiendo ay mira más si estuviera sana a ver si eso es capaz que se termine todo esto ¿verdad? porque no te duraban antes no me duraba hasta ayer hice chile amigos porque si chile miraba a ella porque seguro que se me echaba chile que me zampo pero chile es que es bien mal pensada ay no me tiemblo las manos no sé por qué todavía tengo el susto del dinero ay Dios ni que fuera un chorro pero bueno se asusta con razón porque ella a veces viene a las nueve acá entra a las nueve y llegó llegó a las diez y media y Jesús que habrá pasado dije yo porque como también tiene mala su nena entonces dije está mala todavía la niña o la llevaron al médico y es que no me di cuenta de la hora de que yo si lo pasaba contigo era de quedarme otra vez entonces mejor dije yo no ay sí porque a veces nos empezamos a viene y empezamos a platicar de cosas a desnunciar ajá y así pero esta vez se levantó con un susto directo para el banco directo al corazón ay sí pues hoy cenaremos cenaremos frijolito y hoy que le he hecho carne hoy o lo carne quiere comer esta ay no la mosca se ha que comprar una de esas que tiene la Sofía una raqueta raqueta sí porque de aquí de pegar mira qué tan alto está eso no se puede sí la casa está bien bonita amigos porque es nueva va la estrenamos nosotros la estrenamos todo estrenamos nosotros ay sí menos hombres eso te iba a decir pero vamos a estar acá seis meses y que sean los mejores seis meses y ya se va a acabar el año y hay que pensar qué hacer ay sí bueno esperamos verdad de que que tengamos ayuda para los casos que lleguemos a visitar y ya sí malaya sí bueno pues amigo vamos a desayunar y pues a ver qué más les grabamos al rato verdad porque pienso salir y así de repente cuando nos echamos manitos de gato ay sí 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 nos acompañan en arreglarnos y pues yo no vengo maquillada vengo natural en modo natural bueno pues chao a quién les gusta verme así natural comenten a quién les gusta verme maquillada es que tampoco tu maquillaje es tan cargado si te ve bonito tiene bonito rostro claro como otra adiós